de juego, una cero, ganas y una, juego crucial, partido que puede definir la tercera posición, el envío, strike cantado, recta adentro, batiendo, daron callazo, daron callazo batea, información de ferretería Tinoco, episodio número 3, parte inicial, vuelve el zurdo, lanza, strike cantado, el segundo, ya lo montaron, 12 strike, cero en el conteo de la oficina, lea el licenciado, Johnny Mayorga, abogado y notario público, no se extrae la cuenta, lanza, le tira, va, por la parte derecha, la bola va fuera del estadio, bateando, daron callazo, Ariel Wilson y Gorby Callazo, segundo, tercero y cuarto frente al zurdo, Roberto Delgado, estamos en el tercer episodio, parte inicial, Siuna está ganando a 1 a 0, lanza el pitcher, bola altísima mala, la primera bola mala, usted no se vaya con la mala, Visión Mundial con el proyecto Materro Infantil, una oportunidad de salvar vidas, ejecutada por Visión Mundial en el municipio de Ciudad, 12 strike, una bola el conteo, lanza el pitcher alto y afuera, bola mala, 2 bola, 2 strike, el conteo de Jorge Iría Jiménez, con todo, en prenda de oro, subanillo de promoción y de compromiso, joyería Jiménez, la joyería del pelón de Orlando Jiménez, bastazo, de frente al pitcher, cae bien el pitcher, come ahí papá, toma la bola el pitcher, pasa a primera, a ruta 13, el aú número 1, ruta 13, un aú falla, daron callazo, aquí hay un aú, lo pusieron fuera, a usted que todo lo ponga fuera, ponga fuera, ponga fuera, ponga fuera, ponga fuera los problemas de salud, visitando Clínica y Farmacia Médica Pérez Castillo, aquí hay un aú, base limpia, batea Ariel Wilson, el jardinero central Ariel Wilson, información de la costra, es poción, le tirú, swing completo, swing grande, al primer strike, bateando Ariel Wilson, bateando Bluefield, tercer episodio, el juego está 1 a 0, la base está limpia, limpia la señal de la 98.5, Radio Zaslay, a la joven de Ciuna, líder en deporte, canal 5 de Bluefield, y Ciuna Visión, canal 25, lanza Delgado, bola mala la primera, una bola, un strike, tercer episodio, el pitcher va a coger la seña, usted coja la seña, recuerde, visite, Barbería Los Chele, los mejores estilos en corte, y en barba, Barbería Los Chele, Moncho Ramón, le espera, bola mala la segunda, no bola, es una strike, bateando Ariel Wilson, bateando Bluefield, tercer episodio, parte inicial, lanza el pitcher afuera, bola mala la tercera, 3 y 1 el conteo, el conteo de Unisolar, Unisolar, informa que está bateando, Ariel Wilson, strike, cantado el segundo, cuenta llena, conteo máximo, al tope el conteo, 3 bolas, 12 strike, información del gobierno territorial, diálogo indígena, Mayagna, Sauna y Basi, la Fona Defo, trabajando por la conservación, del medio ambiente, vamos a ver, no, no le gustó, bola mala, parecía, no le gustó, al árbitro principal, Emilio Chavarría, Bluefield pone la carrera, el espante, la primera base, aquí hay corredor en primera base, información de Agroinsumo Moya, por lo mejor, por lo mejor de insumos agrícolas para el campo, y de palestantes para su ganado, en su mejor opción agropecuaria, Moyo, espera Mario Moya, corredor en primera base, atención por cortesía, de casa de Huespe Islo, golpeado, Gorby Callazo, golpeado, Gorby Callazo, hit by pinch, este es, el primer golpeado, aparte que ha autoqueado, cuatro bases por bola, Roberto Delgado, y se levanta Javier, Zúñiga, Javier Zúñiga, se levanta, nueve, estaba en el tercer episodio, primer tercio de juego, viene a batear, Germán Gómez, tiene base, Germán Gómez, y formación de Comeor, Hotelita y Pulpería, Los Chiritos, ahora Hotelito, Los Chiritos, número dos, el dupletario, y solda, Fuente, Elvin, San, recta, muere, strike cantado, un strike, cero bol, del corteo, información de pastas, alimenticias, el barrio, José Esteban, suave, gerente, propietario, Cristóbal Gámez, correón, en segunda y primera base, hay solamente un lado, lanza el pitcher, bola, bajita, bala la primera, una bola, una extraña, del gallo, más gallo, compara y compruebe, segunda y primera base, vuelve nuevamente el pitcher, el suerdo Roberto Delgado, una cero el juego, lanza el pitcher, le tiró, en swing completo, al segundo strike, ya lo montaron, dos strike, una bola, la mano, el conteo de los consejos, del poder ciudadano, Nicaragua, en 2014, haciendo parte, lo informa el secretario, político departamental, Bernardino Herrera, lanza, doce strike, una bola, mala, corredores en segunda y primera base, vuelve el zurdo Roberto Delgado, lanza, le tira, vete, batazo corto, hacia el fin, la bola, y tienen que regresar, los corredores, a segunda y primera base, respectivamente, corredores en segunda, corredores en primera base, aquí está bateando, bateando, Germán Gómez, información de la Universidad Martín Lutero, un ministerio de la Asamblea de Dios, lanza el pitcher, faola hacia atrás, en la Universidad Martín Lutero, hay calor humano, trato de hermano, la Universidad de Oportunidades, corredores en segunda y primera base, hay solamente un ajo, juego 1 a 0, Bluefield presiona con empatar el juego, aquí en el tercer episodio, ya vuelve el pitcher nuevamente, lanza, se van los corredores, rolling a la segunda base, le pasa el short, donado, el tira primera, en picorazo, pierde la bola, la primera base, se viene aquí Ariel Wilson, y anota, y anota, hay fiel derecho, y en la jugada, hay fiel derecho, y forzaron ruta, 46, anota por error en tiro, anota por error en tiro, Ariel Wilson, 1 a 1, el juego, en el tercer episodio, cuando batea Lesky Newall, lanza el pitcher, el tryer primero, bateando Lesky Newall, información de la Copesuna, la mejor opción de producción, y combinación de Cacau, en Mawa, Copesuna RL, estaba en el tercer episodio, Luffy le ha empatado, el juego a una carrera, Lanza el pitcher, le tiró, en swing completo, al segundo try, ya lo montaron, 12 try, en la cuenta, información del INAFOR, y el ingeniero Orlando, que nos recuerde, prepare su quema, protegemos nuestro bosque, y las fuentes de agua, evitemos los incendios forestales, 12 try, el conteo para Lesky Newall, Ryan Casanova, esperando turno, hay dos out, lanza el pitcher, pasó el bate, consulta con el árbitro, dice que no, bola mala la primera, el conteo es de 12 try, y una bola mala, para Lesky Newall, Bluefield ha empatado, el juego a una carrera, anotó Ariel Wilson, información de San Luis Sin Límite, vuelve el zurdo, Roberto Delgado, ya se prepara, el emío, bola buena, no sale el corredor, la segunda bola mala, aquí está bateando, aquí está bateando, Lesky Newall, estamos a través de Canal 5, de Bluefield, Canal 25, swing, y abarica el tercero, y se acaba de ponchar, se poncha aquí, Lesky Newall, se vuela tanto a mi amigo, en este episodio, Bluefield batearon, 5, 3 oficiales, una base por pelo golpeado, un error en tiro del short, una carrera, cuando se han jugado, dos entradas y media, el juego está, Bluefield hicieron, una a una, eso no, y